Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Gustin Gómez, para quienes no me conocen. Soy un youtuber vallepascuense que me dedico a grabar lo más interesante de mi bella ciudad, Valle de la Pascua. En este momento me encuentro en las instalaciones de la Academia Deportiva Rafael Ángel Chasmin Soto, donde hace unas cuantas semanas se realizó una expedición del deporte, en el cual, digamos que fue en el que más me involucré, ya que su capitán y cofundador, Daniel Rincones, para ese momento me invito a jugar, quedé fascinado. Actualmente estoy retirado de ese deporte, sin embargo lo sigo apoyando desde sea lo que sea que me encuentre haciendo. También quiero decirte que no es la primera vez que yo hablo al respecto de este deporte, ya que sin mal no recuerdo, por aquí está un video que te estaré dejando, describiéndote en qué consiste el Ultimate Frisbee, también una pequeña entrevista que le hice a Daniel Rincones y a los jugadores que estaban en el equipo en aquel momento, de este equipo llamado Los Alpones, que fueron los propulsores del deporte de Ultimate Frisbee aquí en Valle de la Pascua. Para algunos dirán, ya este deporte se practica en varios estados del país, como en Maracay, como en San Juan de los Morros, como en Barquisimeto, como en Valencia, también en Anzoáten y Barcelona. Hoy hay una pequeña exhibición aquí en las interacciones de RACS, por parte del equipo de el deporte de Ultimate Frisbee. Yo me encuentro con Daniel Rincones. ¿Me puedes explicar qué es la actividad que se está realizando hoy? La actividad de hoy se trata de un encuentro deportivo de exhibición de Ultimate Frisbee que se está realizando en la cancha de la Carlos J. Bello, aquí en Valle de la Pascua, Estado Obárico, hoy domingo 22 de mayo, el cual va a estar en activo con todos los jugadores de este deporte que practicamos aquí en Valle de la Pascua, y vamos a hacer una exhibición junto a la Academia RACS que nos facilitó hoy el préstamo de la cancha en la cual estamos jugando hoy. Lo que se quiere realizar como tal es llevar un mensaje a las personas que quieran practicar deporte, que pueden asistir para acá a jugar o para el Polideportivo Adriano Mancini, ya que vamos a tratar de enseñarlo en la Academia que se quiere fundar en esta cancha de la Carlos J. Bello. Antonio Ojea, ¿cómo descubrirás todo este deporte? Bueno, llevo cinco años practicando este deporte. Me uní el mediante el jugador capitán del equipo Daniel Rincones. Hace ya cinco años, es un deporte muy bonito y al cual los invito a todos a participar en él. Al igual que en la actividad en la que estamos hoy, que es una exhibición del mismo. ¿Cómo te preparas para este ejercicio? Muy bien preparado, todos estos días entrenando, echándole ganas, y bueno, quitado. ¿Qué le dice a los jóvenes que aún no conocen este deporte, el último sprint, el último sprint? No es un deporte muy conocido aquí en Valle de la Pascua, y los invito a todos para que se unan y puedan disfrutar de este bonito deporte. Voy a mostrarles un poco cómo es esta academia. Esta es la cancha de fútbol. También se practica otro deporte, como me comentaba, fútbol, se llama Ultimate Fútbol. Y próximamente pudiera ser que también se estrene el deporte de Ultimate Frisbee, el cual no se sorprendan si en algún momento entre esas figuras que vemos aquí tenemos a una figura de un jugador con un disco frisbee en la mano. Ese mismo día tuve la oportunidad de conversar con el gerente de la academia, el señor Gustavo Rivero, el cual me dio su opinión al respeto. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Rivero, gerente deportivo de la academia deportiva RAS. Hoy estamos aquí acompañando a los jóvenes en la práctica de la disciplina Ultimate Frisbee. Me parece muy edificante este buen tiempo, buena energía, buen ánimo por parte de cada uno de los participantes. Me llama la atención esta exhibición que no hay árbitros y podemos ver que promovemos el respeto, promovemos el juego limpio, consciente. Y bueno, invito a todos a poder apoyar en esta actividad que hoy se está desarrollando. Y bueno, si te ha gustado este video, házmelo saber con la señal de costumbre. No olvides, no solamente hago videos respecto a la parte deportiva. Sin embargo, este video va a quedar como un preámbulo. A una serie de videos que estaré realizando de acuerdo a cómo es la parte deportiva y cómo se ha retomado después de la difícil situación que nos tocó pasar hace dos años. Yo soy Gustavo Gómez, suscríbete para ver más videos a futuro y nos vemos luego.